Luego que hace unos días se declarara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Gonzalo Rivas Carmen, asesino confeso de la madre de su hijo, Julia Elizabeth Guillermo Reyes, de 22 años, el fiscal Martín Muñoz de la Segunda Fiscalía Corporativa de José Leonardo Ortiz, señaló que en este plazo se recopilarán todos los elementos para formalizar el pedido de cadena perpetua contra este sujeto. Luego de cumplir los actos de investigación que son propios de la investigación, la Fiscalía evaluará la posibilidad de solicitar cadena perpetua para el acusado, para el imputado Andy Rivas. ¿Se ha demostrado que se ha echado todo con alelución? No, se va a demostrar, se tiene indicios por el momento. Aseguró que este es un primer paso para que el Poder Judicial más adelante pueda declarar fundado este requerimiento y se pueda lograr un precedente con la finalidad de reducir los índices de violencia contra la mujer en nuestro departamento. Pero se propone demostrar la existencia de gran crueldad en el actuar del imputado para inferirle, para causarle la muerte a los agravantes. Para nosotros sí, por eso se ha logrado la prisión preventiva. Según información de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a las denuncias registradas en las diversas comisarías, son 1.440 mujeres que han solicitado medidas de protección por temor a su vida y a la de su familia. ¡Gracias, Pacino!